Oh, gloria a Cristo, rey de la gloria, oh Cristo. Yo soy, yo no deseo la muerte del malvado, sin el que se convierta y viva, dice el Señor. Oh, gloria a ti, rey de la gloria, oh Cristo. Que el Señor esté con ustedes. Y con el Espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús salió y vio a un publicano llamado Levi, que estaba sentado junto a la mesa de recaudación de impuestos. Y le dijo, sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Levi ofreció a Jesús un gran banquete en su casa. Había números, los publicanos y otras personas que estaban a la mesa con ellos. Los fariseos y los escribas murmuraban y decían a los discípulos de Jesús. ¿Por qué ustedes comen y leven con publicanos y pecadores? Pero Jesús tomó la palabra y les dijo, no son los sanos los que tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo he venido no a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se convierta. Palabra del Señor. Vamos adentrándonos en este tiempo de gracia y salvación que es la Pueresma. Es tiempo de reflexión, de serena meditación, para poder ir interpretando la vida y la historia. Hoy en el oficio de lectura, en la segunda lectura, se nos propone unos números de la Gaudium et Spes sobre los interrogantes más profundos del hombre, para dar sentido a la historia y a lo que acontece y sucede. Realmente es maravilloso. Ciertamente, bueno, si bien la Sagrada Escritura está inspirada por el Espíritu Santo, pero el magisterio de la Iglesia, y particularmente el Concilio Vaticano II, y en esta constitución pastoral de la Iglesia en el mundo contemporáneo, se ve, se ve realmente y se siente cuando uno lo lee, la presencia del Espíritu de Dios. Va describiendo las distintas posturas y grupos de personas que hacen una lectura de la historia y de lo que acontece. Unos lo piensan de una manera, otros de otra. Todo lo que acontece en este mundo nuestro, revuelto, lleno de violencia en cualquier lugar del mundo. Ahora concretamente en España, por las elecciones de Cataluña y por también de un joven, no tan joven, de estos raperos que justifican la violencia y hay altercados y violencia, heridos. Y si vas a México, es exactamente en cualquier lugar, en Estados Unidos. Acá también el hecho de los cortes de ruta, que además uno no puede circular libremente, ahora no es a por la COVID, sino porque reclaman vivienda y queman cubiertas. Este número, de la Galuna del PES, al comienzo, como digo, va señalando las distintas posturas del hombre interpretando la historia. Y tiene unas consideraciones muy importantes. Es en el corazón del hombre donde radican también, en definitiva, todos estos disturbios y situaciones violentas. Porque el corazón del hombre está dividido. Y quisiera, como decía el apóstol San Pablo, en la Carta a los Romanos, de esto que cita, hacer lo que quisiera, pero no lo puede hacer, porque tiene el corazón dividido. Y deja de hacer lo que tendría que hacer. Bien, pero lo más importante es al final del texto, cuando después de escribir las distintas posturas interpretativas sobre la realidad, confiesa abiertamente, ¿no? ¿Cuál es la Iglesia que Cristo, muerto y resucitado, es el que da sentido al presente, al dolor, a la vida futura, a estos interrogantes más profundos del hombre que se puede hacer? Y considera a Jesús como el centro de la historia, que la ilumina y da el significado profundo y adecuado. Bien, nosotros tenemos la dicha de haber sido llamados por Jesús, como Levi, Levi es Mateo, un recaudador de impuestos, jefe de publicanos, que había adquirido, comprando, esta función, y sería, sacaría el mejor provecho de esta función que realizaba. Pero aquí lo que se pone de manifiesto es el amor y la bondad de Dios manifestada en Jesús, que lo llama a él, que era un pecador público, y así era considerado por los franqucios y por el pueblo judío, porque contribuía con el cobro de los impuestos y tenía su ganancia, sus intereses, algo en lo dominador que era el Imperio Romano en aquel tiempo. Pero vieron que Jesús no hace excepción de personas y lo llama, pasó por delante de él y le dijo, sígueme. Él dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Y como tenía recursos, pues le ofreció una cena a Jesús, un gran banquete, dice así, un gran banquete en su casa. Bueno, ya ocurrieron los de su ralea, pues lógico, los amigos que él tenía, que eran, pues, pecadores públicos. Y ahí ya está la murmuración, de nuevo, de fariseos y escribas, que no se dirigen en esta ocasión a Jesús, sino a sus discípulos. ¿Por qué nuestro maestro permite y come con publicanos y pecadores? Porque los otros eran muy estrictos, de no juntarse. Pero sabe Dios lo que tendrán en su corazón. No, pero por lo menos, aparentemente, se justificaban en uno de los demás. Pero a Jesús, que no se le escapaba nada, tomó la palabra, no sé si lo escuchó, pero los miraría, ya sabía de qué estaban hablando, y les dijo, no son los sanos los que tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y el Hijo del Hombre no ha venido a llamar a los buenitos y justos, sino a los pecadores. Así que si nosotros estamos aquí y nos hallamos a nosotros, no es porque seamos justos ni buenos. Somos pecadores. Pero esto es motivo de alegría y de acción de gracias, debe de ser para nosotros. Que sin ningún mérito de nuestra parte, hemos sido llamados al seguimiento de Jesús. En esta ocasión de especial consagración, ustedes, o de animadores, o ministros, ¿no? Es una delicadeza. Lo que después hay es que perseverar, porque la rebeldía, la inconstancia, la flojera, es muy propio del corazón humano. Entonces hay que fortalecerlo cada día con la oración, con la eucaristía, con la perseverancia y la constancia. Dice un versículo muy iluminador de la Carta a los Hebreos. Tenemos necesidad de constancia para alcanzar la promesa. Así que más allá de los avatares de la vida, que podamos experimentar y vivir a nuestro alrededor, si uno persevera firme y es constante en el seguimiento del Señor, puede tener la seguridad de que alcanzará la plena felicidad. Así lo esperamos. Así es que poquito a poco. Ya que el Señor nos llamó, pidamos entonces, dándole gracias primero la constancia y la perseverancia para seguir en su seguimiento. Eso es lo que dimos también, pues, para que reine la paz en el mundo, seamos sensatos, reflexivos, y arrabiquemos de nosotros toda violencia y todo aquello que atende contra la fraternidad humana. ¡Gracias! 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 Gracias.